Hola, muy buenas a todos, soy Home of Total War y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Napoleón Total War jugando con Hungría. Bien, en el capítulo anterior conseguimos destruir un importante contingente de tropas inhumanas, pero parece ser que acaban de reunir otro ejército y lo mandan contra nuestras filas. Es un ejército que numéricamente es mayor, pero que en cuanto a calidad es inferior ya que dispone de menos caballería. Bien, vamos a uncharla, yo creo que podremos ganarles, así que nada, y eso, pues nada, vamos a ello. Bueno, Dios, el general este, el Aguiar Atila va a ser, vamos, el héroe de las campañas balcánicas por completo. Dios, esto es algo que me encanta del Darth Maul que te pone aquí y los agarritos aquí. Fua, como intentando estar aquí fortificaciones, pero bueno, esto ya no lo entiendo la verdad. Pero bueno, sigue siendo la IA del Napoleón, así que bueno, tampoco es plan de andar criticando cuando se ve una notable diferencia a mejor, obviamente. A ver, los cuadrones de guin de caballería más experimentados los quiero en el flanco izquierdo, Mientras que los que estén así un poco menos experimentados, pues os quiero en el otro. Así que nada, así que vamos a ir intentándole a la cosa. Vamos a ver lo que hacen. Es que, a ver, sería muy bueno que me atacaran ellos, pero es que por cómo van... Ya sé, voy a flanquearlos. Así al menos pues tendré un terreno más propicio para lanzar un ataque que no sea por aquí, por estos riscos, donde me podrían hacer una emboscada bastante hermosa. Así que no, no, mejor, mejor, tranquilamente, nos colocamos ahí. Y eso. Bueno, pues... Muy bien, seguimos. Aunque bueno, aunque se reformen, al menos ya no es un terreno tan malo para el ataque como podría ser más o menos, pues, atacar por aquí. Sino que ya tendríamos, pues... Pues, no sé, pues una zona menos accidentada. Con colinas, eso sí. Pero que ya... Es que es otra cosa. Ya... Ya no es lo mismo, es otra cosa. No es lo mismo. Vamos a mover a la caballería por aquí para forzar a la caballería enemiga a un enfrentamiento, la cual va a salir bastante mal parada. Vale, la verdad es que se están girando muy bien. Girar saben hacerlo, la verdad. Pero da igual, porque el plan es intentar forzar unos enfrentamientos bélicos por este flanco. O sea, establecer posiciones en lo que sería esta zona de aquí. Y vas a ir corriendo. Y tú lo mismo. Así que nada, por el momento vamos a mantener a nuestros usares aquí. Infantería. Así que nada. Voy a destinar... Tres unidades más o menos... Para el ataque. Cero bajas. Once meses. Doce bajas. Telecinco. Muy bien. Vamos a establecer aquí un grupo independiente, por así llamarlo. Y con la caballería también vamos a establecer... Un nuevo frente. Vaya hombre, no me di cuenta Pero tampoco para nada Porque ahora llega el superataque de la caballería Nos vamos a lanzar Con todo lo que tenemos Mira, por aquí también se están removilizando Así que voy a destinar estas dos unidades para acá Pues es por retirar ya Porque ya conseguiste hacer el efecto que pretendía Es el de, bueno, el de forzar Un enfrentamiento Un enfrentamiento, sí Aquí ya lo tendrán un poco más difícil Nuestros caballos para rezar Acciones de envergadura Porque por aquí están utilizando el cuadrado Y nos vamos a retirar un poco Para proteger el flanco Y por aquí lo mismo Porque nos interesa Y porque disponemos de superioridad numérica Están seguiendo Ah no, estos ya son úsas Muy bien Vale, tú Tira aquí Nos interesa la retirada Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Por aquí ya se puede decir que por aquí ya es No necesaria la retirada Y seguimos retirando los caballos Ya que están colocando cuajos Eso sí Eso sí, su general ahora ya están muertos O huyó Bueno, sí, huyó Para ser más exactos Así que ahora disponemos Superioridad en cuanto a la moral Y por otra parte también Están siendo destruidas Algunas unidades del ejército Así que ahora, bueno, pues Tenemos superioridad en cuanto a regimientos Así que nada Vamos a seguir Con las escaramutas Vaya, hombre Mata Dispara Dispara, por favor Dispara Dispara, por favor Venga Los bugs del Napoleón, por favor No me fastidéis Por favor Ahí os quiero ver En cuanto a vosotros Vais a seguir por aquí Y vamos a seguir estrechando el cerco Sobre nuestros queridos amigos Hostia, no me di cuenta Mierda Mierda Buah ¿Por qué no pueden hacer Mis caballos? Mierda Joder Ya la cagué Algo tenía que hacer Porque si no No, no No estoy contento O sea Entonces, hacer Fudo Llegué Si entorpecemos Bien Venga Haremos el error Que tuvimos Muy bien Vamos a proteger por aquí Nuestra ruta guardia Y por aquí Nos vamos ya a retirar Vamos a seguir Provocando el caos Muy bien Muy sano Muy saludable Tira por aquí Tira por allá Esa no me es recomendable Para la salud Nuestros hombres huyen Señor Mi encuentro Aquí no quiero Tropas Que se me queden Por aquí En cuanto a vosotros Estoy persiguiendo A estos Que es por donde Más gente va a huir Vale Que no huyan Ante todo Vale Caballerías Dale caballerías Vale Perfecto Hijo de puta No 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 Retirada retirada Agrúpate Reagrúpate Por favor Por favor Se va a restablecer Aquí en los frentes Así que nada No hay por aquí No hay por aquí Más Más fugitivos En cuanto a ti Coge aquí Coge aquí los flancos A la carga Super sirve a estos Pronto disfrutaréis De una gloriosa Victoria Señor ¿Qué hacéis? Con nuestra playa Aquí no se escapa Nadie Nadie De aquí no se escapa Mi Dios ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a meter La batalla Vamos a meterlos a todos Si podemos Simplemente Vamos a meterlo a estos La caballería La caballería está Muy diezmada Pero yo creo que francamente Valió la pena Aparte van a conseguir Muchísima Pero con muchísima experiencia Así persiguiendo Romanos Y nada Continúo la fiesta Yo creo que así Ya está Victoria ajustada Bueno Puede ser Sí Tampoco Perdimos 700 Hombres Pero a cambio Tendremos la Aniquilación Prácticamente completa Del ejército Romano Y aparte No perdimos Ninguna unidad De caballería Así que por mí Perfecto Muy bien Los usares Sí señor Principalmente estos La infantería También Muy bien Sí señor Sí señor Y ya solamente Queda de ellos Pues una Pequeno ejército Los cuales me voy a encargar Ahora Es que Ya os digo Las lucho Porque es que Temo muchísimo Con estos Muy bien Va a ser muy sencillo Un tirapalante Y ya está Vale 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 Caballerías Por aquí Vale 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 Agrupémonos Y vosotros Os quiero más cerca Muy bien Este va a ser El último asalto De puta madre Al menos no No Perdemos Hombres Pero va Esto es Esto es un ataque directo Y ya está Un poco Mucha Mucho más lío Muy bien A la carga A todos Vamos a ver Pues los únicos supervivientes del anterior ejército romano acaban de ser completamente aplastados. Están siendo cazados como conejos en los bosques de su tierra natal. Y nada, ahora solo les queda morir. Por declararle la guerra a todos los héroes aún. Dale, dale, dale. Se queda ahí parado. Bueno, victoria ajustada. Bueno, tranquilo. Tranquilo, Wiscon. 16 hombres muertos. Y parece ser que no vamos a llegar al Crest. Tú sigue. Mierda, sigue habiendo más ejércitos. Da igual, hay que seguir. Y lo más que no puedo contratar ni mercenarios ni puedo hacer nada en ese sentido. Voy a guardar, por si acaso. Y eso, nada, 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 nada. Si me atacaran ahora en campo abierto, sería la hostia. Sería lo mejor que podrían hacer en sus vidas. Tan reclutado. Dios mío, tan caballería. Esto ya no sé si se puede con ello, ¿eh? Es que están agrupados en torno a su capital. Y los griegos se acercan ahí. Hostia, se nos declaran a la guerra. Si enviará todo el ejército que tenemos en Hungría. El Imperio Tomás está mandando a más hombres. Y el ejército griego no se va a poder derrotar sin más refuerzos. Bueno, sí. Está muy claro. Puedo darle nada. Ah, que estoy en guerra con Rusia. Pero ahora... Bueno, yo creo que lo mejor será firmar la paz con Grecia, por ejemplo. Le damos de todo. Y pa' casita. Pa' casita que os vais. Y en cuanto a vosotros, ¿qué ejército tenéis? Creo que podría forzar a los rumanos a una batalla campal. En donde ya no sé si quedaría completamente a salvo de ellos. Yo creo que por lo menos hay que intentarlo. Porque si conseguimos lo que sería su derrota. Tendríamos una región... Bueno, una región que no es muy rica. Pero... Al menos tendremos... Algo que pueda sustentar mejor nuestra máquina de guerra. Bueno, pues... Decirme qué os parece mejor. Si... Si... Bueno, si nos retiramos... O atacamos a lo bestia. Y bueno, chavales. Creo que por batallas ya estoy más que saciado. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Y hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.